¿Qué es la campaña electoral para las pasos del 13 de agosto? ¿Qué es la campaña electoral para las pasos del 13 de agosto? ¿Qué es la campaña electoral para las pasos del 13 de agosto? A fines de este mes ya vendrá la invasión de anuncios en la televisión y el bombardeo en las redes sociales, más todavía, y la catarata de publicidades, carteles, jingles, propagandas, propaladoras, folletos y demás cotillón de los aspirantes a un cargo. Y la imagen para sintetizar lo que ocurre podría ser la de un empacho. Sí, empachados. ¿Por qué? ¿Por qué? Vayamos a la definición de este término empacho. Primero, cuando hablamos del empacho como una indisposición causada por comer en exceso y sufrir una digestión difícil. Lo notamos en la avalancha de lo que podríamos llamar alimento electoral. Comeremos en exceso muchas veces sin que esa sea una decisión propia de todo lo que los políticos y asesores de campaña deciden servirnos. Serán, a lo sumo, espejismos de banquetes que durarán solo un instante, que buscarán entrar por los ojos, seguir por la panza y terminar en el corazón. Lo presentarán como una comida de domingo en casa, en familia, con los tallarines amasados por la abuela, y todos felices, contentos y brindando. Y si hay una foto en un comedor humilde, cierra perfecto. Pero en realidad, si uno logra obnubilarse, no será más que un placer de segundos. El mérito de los cocineros de campañas estará en hacernos esperar el próximo plato, con la promesa de que ese será mucho mejor. Pero al final, el resultado será el hastío, la indigestión, que se expresa en frases como Ya me tienen hartos, otra vez es en la tele, basta de folletos, ¿y esto cuándo termina? O más claramente, hablando de difícil digestión, ya no lo puedo tragar. Esto nos lleva a la segunda acepción de empacho, que es cansancio, estorbo o aburrimiento causados por algún exceso. Nos ocurre al menos cada dos años. Todo pasa en unos meses, cuando miles de personas dicen querer representarnos. Y hacen todo lo posible por lograrlo, hasta el cansancio. Y lo llevan hasta el extremo, desafiando la paciencia y la digestión de los votantes. Porque en definitiva, ambos saben que en breve se pasa, por más que sea un atracón con riesgo de internación. Es un exceso, y como tal nunca es sano, que lleva al desinterés a que cualquier cosa con olor a campaña ya nos moleste, a que nos aburra, a que la esquivemos. ¿Será eso lo que se busca, en definitiva? Porque ya se sabe, mientras menos piense el electorado, mejor. Y el cansancio llega a que digamos, más sí, voto, pero por favor, terminemos con esto. Y aquí aparece la tercera parte de la definición de empacho. Vergüenza o pudor que impide decir o hacer algo que se considera indigno o molesto. En realidad es la ausencia de esto, porque no hay ni vergüenza ni pudor en presentar y presentarse como los salvadores de la humanidad, como el camino, como la mejor opción, como aquello que garantizará la felicidad eterna. Y a veces esto rosa lo que se considera indigno o molesto. Pero a ello importa poco o nada, porque total, de nuevo, es un tiempito y son las reglas de juego. Entonces, a pesar de que recién este viernes comience oficialmente la campaña por las elecciones PASO, a esta altura ya estamos en vías de empacho inevitable. Cada uno sabrá si se hace tirar el cuarito, si buscamos la curandera con la cinta, si vamos al médico o si esperamos que pase naturalmente. Pero nadie se va a salvar. Porque los políticos, en esta época, no tienen empacho en ofrecernos un empacho para que terminemos empachados. Esta indigestión nos hará más sanitos por comer mucho, como decían nuestras abuelas, o en realidad nos hará alejarnos aún más de esta comida de la política. Y no será eso justamente de nuevo lo que se busca. Vivimos en un eterno estado de campaña. Y este bombardeo solo puede terminar cuando decidamos, como pueblo, exigir un menú más saludable. Gracias por acompañarnos. Hasta el programa que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!